diciembre. Bueno, ahí está hecha la invitación, tenemos la imagen, Rina, de esta invitación que anda haciendo Noche de Leyenda Benéfica, dice la Noche de Leyenda Benéfica para que usted haga la reservación y también se va a hacer un homenaje al amigo Montenegro que Dios goce. Yo quiero invitar a los familiares para que no haya un problema, que yo no estoy robando, estoy tratando de promover porque tengo unos proyectos bien grandes. Ah, pero y usted va a hacer el evento sin haberle consultado. Cómo no tengo cómo hablarle a él, no sé dónde vive, entonces yo le hago por los medios de comunicación para que sepa que es un... ¿Le va a hacer un homenaje a...? Sí, yo les invito a él y a Eduardo Maldona que vaya porque va a ser interesante lo que voy a hablar, no lo leen de Honduras o de otros países, todo eso, sobre lo que hay en nuestro país. ¿Y aquí en Honduras hay algún alienígena o...? A veces se presenta. ¿Hay aquí en Honduras algún extraterrestre o algo? A veces se vi. ¿Aquí en Honduras extraterrestre? Sí. ¿Y usted ha logrado ver alguno? Una vez logré ver algo. ¿A dónde vio uno? En Amarateca una vez. ¿En Amarateca? ¿Cómo a qué hora se salen los extraterrestres ahí en Amarateca? Sí, una vez que estuve en la Cruz Roja, me está en mi servicio y a veces yo sé cómo son los objetos como más de luz. ¿Ah, eso lo vio como un destello de luz? Sí. Y el objetivo es que este misterio y leyenda de verdad se va atrás para dar una respuesta a la gente. Bueno, muchas gracias, gracias. Ahí está hecha, sí, dije que sí, dice que sí. Está hecha la invitación, aquí vamos a dejar este afiche para estarlo mostrando y le hacemos... Y quiero, si Eduardo me puede apoyar con... Tengo mi propuesta acá. Ok, ya esto, ya la compañera Rina que nos asista para ver cuál es su propuesta y entregárselo a la superintendente Claudia Lagos. Tal vez Claudia Lagos quiera averiguar dónde están ahí los extraterrestres en Honduras. Pero una cosa es que el acoso sobrenatural siempre existe, si no buscamos a Dios en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Atendemos también a directivos del Patronato Promejoramiento de la Colonia San José de la Peña, que vienen también a HCH.